Este video se presenta con los sponsors de este video. Recomiendo tirar o no al banner. Una multi que les traigo también por acá. La multi de respeto al banner. Que le estuve tirando al banner. Recién salió. De hecho estaba en directo en mi canal de Twitch. Y bien bros. Antes de continuar. Como siempre. Si les gusta el contenido. Apoyen bastante dando like. Y suscribiéndose al canal. Les recuerdo rápido. Que estoy haciendo directos miércoles, jueves, viernes. En mi canal de Twitch. Me encuentran con el mismo nombre que aquí en YouTube. De igual manera mi canal está en la descripción. Por allá ando jugando leyendas y otros juegos. Así que se agradece el apoyo bros. Y bien. Empezar hablando con la nueva característica de Wiz. Voy a cambiar un momento por acá a Twitter. Que nos dejaron una preview. La gente de Legends. Aquí en su Twitter oficial. En este caso nos muestran cómo funciona. Esto se activa con la carta verde de Wiz. En este caso aquí. Nos muestran que cuando nos pegue con la carta verde. Nos bloquea. Bueno más que bloquearnos. Nos oculta las cartas. Durante un cierto tiempo. Por lo que había leído eran 10 segundos. Después de ese tiempo vuelven a aparecer las cartas. Cambia el orden de las cartas. Si se fijan ustedes bien. Se oculten. Y al mismo tiempo cambia el orden de cómo estaban. Así que está muy interesante. Seguramente será muy divertido de utilizar con Wiz. De enfrentarte a él y que te aplique la carta verde. Este seguramente no. Pero interesante. Esta nueva característica del personaje. Me agrada. Espero que en el futuro tengamos más cosas así. Nuevas o exclusivas. Con respecto a nuevos personajes. ¿Y qué tal bros? Me gustaría saber ustedes qué opinan de esta nueva habilidad de Wiz. Con su carta verde. Como digo a mí me gusta esto. Seguramente si me enfrento a Wiz en el pvp. Me voy a tiltear un poquito. Si me aplican su carta verde. Pero me gusta. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Después de eso. Para los que me pregunten. ¿Recomiendas tirar al banner? Y no bros. De momento no. No es que los personajes sean malos. De hecho ambos. Me parece que están bien. El más fuerte es el Golden Freezer. Este güey vi un video precisamente en Twitter. Y donde pega bastante. Recupera vida. Con la carta azul. Les hace bastante daño a los personajes púrpuras. Ya que quita la desventaja de color. Con la carta azul. Pero si eres free to play. No te recomiendo tirar. El banner va a durar hasta el día 2 de agosto. Va a durar muchísimo tiempo bros. Esto es muy inesperado. Nadie esperábamos que tuviese esta duración. Este banner. Legends All Star volumen 13. Lo comenté en el directo de ayer. Tiene toda la pinta bros. De que este sea el último banner. Legends All Star. El número 13 de este. Seguramente tendremos una renovación. A este tipo de banners. Antes del banner. Legends All Star. Los banners así que iban con número. Eran los banners de Ultra Space Time. Ok. El último banner de Ultra Space Time. Fue el número 21. Donde venía Trunks. Y Cell. Antes de este tuvimos el Ultra Space Time 20. Que está aquí. Con Baby Vegeta. Sin Charon. Después fueron reemplazados por los banners de Legends All Star. Después del segundo aniversario. Si no me equivoco. Teníamos algunos otros banners. Como Legends Science. Aquí están los banners del segundo aniversario. Legends Futuro. Legends Regeneración. Legends Yell. Banner Legends Rising. Por acá está otro Legends Rising. El Raw Awakened. Donde llegó el Gohan Transformable. El Gohan Ultimate. Después banner por Step. De Majin Vegeta. Majin Vegeta LF. Y el primer personaje de Revival. Si no me equivoco. Cell. Y aquí comenzaba. El primer banner Legends All Star. El volumen 1. Con Goten y Trunks transformables. El segundo fue el de los lobos. Y así sucesivamente fueron sacando más banners de Legends All Star. Así que probablemente estos sean reemplazados. Tiene toda la pinta. Así como lo fueron los banners de Ultra Space Time. Estos de aquí. Si no, no tiene mucho sentido que dure este banner hasta agosto. Por la misma duración de este banner. Yo no recomiendo tirar bros. Hay mucho tiempo para intentar conseguirlos en Single Summons. A la que tenemos la Daily con descuento de 20. Puede que ahí te toque alguno de los nuevos. Tenemos mucho relleno. Esto es lo que más desalienta de este banner. Muchísimo relleno de Sparkings. Los nuevos Sparkings 1% de dropeo. 1% de posibilidad de que te salga. Los demás Sparkings aquí está el porcentaje. Son muchísimos. Vienen incluidos el Freezer Revival y el Goku Kaioken. Creo que está bien. Pero hay muchísimo Sparking. Así que será complicado sacar a los nuevos Sparkings. Vienen héroes obviamente y Extreme como siempre. Será complicado sacar a los nuevos Sparkings. Obviamente hay las excepciones. Puede que tengas suerte y te salga en una diaria con descuento. En una Single Summon. O en la primera Multi. Obviamente esto es siempre cuestión de suerte. Pero de ahí en más. Seguramente será complicado conseguir a los nuevos por el poco porcentaje que tienen. Así que es por esto que no recomiendo yo tirar, bros. Yo le tiré solo una Multi. Ya la van a ver al final. Como digo, ambos son personajes interesantes. Faltan aproximadamente dos meses para el cuarto aniversario de este juego. La celebración. Por los cuatro años de Legends. Y tiene toda la pinta, bros. Es muy, muy posible que tengamos al Goku Ultra Instinto dominado. En algún banner de la celebración. Así que yo le recomendaría empezar a ahorrar desde ya. Cuando llegó el primer Goku Ultra Instinto. En el Legends Festival antepasado. Hasta se cayeron los servidores del juego. Porque es un personaje que le gusta a muchos. ¿Quién de aquí no quiere a Goku Ultra Instinto? Probablemente la minoría. Así que yo le recomiendo empezar a ahorrar desde ya todo lo que puedan en cristales. Tienen toda la pinta que puede llegar para este cuarto aniversario de Legends. Ya que estos nuevos personajes aportan buffos al equipo de Universal Survival Saga. O sea, el equipo del Torneo del Poder. Whis da buffos a dioses. Este güey... Por aquí lo voy a revisar rápido. Voy a revisar rápido la Z-Ability de ambos. Este güey da Alien Age of Evil. El Golden Freezer. El Universal Survival Saga. Con respecto a Whis da a God Ki. Solo a God Ki, Whis. Así que buffo a dioses. Universal Survival Saga. Últimos personajes que hemos tenido. El Goku Blue Kaioken. Que buffea a Universal Survival Saga. God Ki. Aquí está su Z-Ability. Ok. Jiren Full Power. Que buffea a Universal Survival Saga. Rival Universe. Y no sé qué más. Y a Powerful opponent. Así que en los últimos banners, bros. Buffeos directamente al Universal Survival Saga. Que es el equipo del Torneo del Poder. Esperaría sí o sí. Goku Ultra Instinto Dominado. Para este cuarto aniversario de Legends. Bueno, es el cuarto aniversario. Bueno, esperarlo para la última semana de mayo. La primera semana de junio. En mayo deberíamos tener más información. Con respecto a la celebración. Por los cuatro años de Legends. Así que yo les recomiendo, bros. Ahorrar todo lo que puedan. Obviamente cada quien hace lo que quiera. Con sus cristales. Acá solo son recomendaciones. Ambos personajes. Tienen estadísticas decentes. El que vale bastante la pena. Es este Golden Freezer. Tiene buenas stats. Tenía por acá. Creo que en una de sus habilidades. 90% de daño inflingido. No se puede cancelar. Cuando la batalla comienza. Está muy bien. Quita la desventaja de color. 3 segundos. Cuando activas la carta azul. 100% de inflingir sangrado. Waze es de tipo soporte. Tiene estadísticas decentes. Digamos que mejor en defensa. En ataque sí se queda tal vez más corto. Blast Armor en carta azul. La carta verde. Que ya sabemos que te oculta las cartas. Tiene diferente orden. Esto durante 10 segundos. Restaura la vida de los aliados. 20% de daño inflingido. Está buena la carta verde. Blast Armor también. Cartas principales de Strike. Carta verde. Así que interesante. Seguramente los miren a ambos en el meta. Este wey por su nueva habilidad. Que sea divertido de jugar. Y el Golden Freezer. Este wey sí está potente. Este wey sí se va a usar en un equipo de Universal Survival Saga. Lineage of Evo. Se puede utilizar en cualquier equipo. En la casilla de líder. Y bueno ya está bros. Yo voy dejando el video hasta acá. Antes de irme los dejo con la multi. Que le estuve tirando al banner. Como les decía estaba en directo. Cuando salió el banner. Así que suerte a los que van a hacer Summon. Suerte en las diarias. El banner va a durar muchísimo tiempo. Es por eso que se recomienda. Ir solo tirando las diarias del banner. Con descuento las de 20. Y ya está. Yo soy Sky Driver. Espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima. Sí, Freezer Revival. Exactamente. Gracias Luis. Mis delis son muy tristones. ¿Por qué el liceo no te salió nada? ¿Cuánto le tiraste, güey? Ah, solo tiraste los deli. No, el tiraste multi. Sí, no, le quedaba con mi ley. No, no se fue el lego. No, esta animación. No, pero si no sale el nuevo volador acá. O algo así, no. Mi defi. No, te vi salen en daily. Te vi en demon team. Ok, Xero Flash. Esa no la tenía. Creo que está bien. Aquí hay FKout. Pues Android 21, güey. Muy linda. No, ya tenemos dos segundos. No, bros. No, tengo anuncia. Va a ser muerte esta, eh. No, güey. Ese Goku, güey. Sexta roja, güey. Lo sacaste uno nuevo, güey. De perdida, ¿no, Fasha? No, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? No, güey. ¡ 찍a aquí.